Uno de los temas que estuvimos abordando en el programa y también en el resto de los medios de comunicación de la provincia y del país fue la situación con el Sistema Electroenergético Nacional. A partir también de la solicitud hecha por los televidentes, hoy tenemos en el programa, dando cumplimiento además a un acuerdo del Consejo de Defensa en Granma, la presencia del ingeniero Heider Montpier Rodríguez, director general de la empresa eléctrica provincial. Además, nos acompaña René Villariño Beltrán, director técnico de la empresa eléctrica del territorio. Bienvenidos, buenas tardes. Heider, ¿cuál fue la situación que vivió la provincia la semana anterior? Incluso durante sábado y domingo también se estuvo produciendo algún tipo de afectación eléctrica en el territorio. Sí, buenas tardes, Junel. A ti y al resto de los amigos televidentes. Bueno, como fue informado por nuestro ministro en la Televisión Nacional, el pasado día, en comparecencia en la Mesa Redonda, el pasado día 14 de mayo, puso un conocimiento de nuestro pueblo que es derivado de averías que se produjeron en tres de las principales centrales termoeléctricas del país, ubicada la 3 en la zona occidental, dígase Matanza, la termoeléctrica Antonio Guitera, la central termoeléctrica de Santa Cruz del Norte y la planta móvil ubicada en el Mariel, una patana arrendada por nuestro país. Hubo un déficit de generación de 600 megawatt totales en el país. Derivadas, se explicaron las causas, en Matanza 330, una avería en la válvula de alimentación de la caldera, que fue desde las 04 y 45 del día 14 hasta el horario de la madrugada del día 15. En la planta de Santa Cruz del Norte, también las dos unidades salieron por avería y entraron en la tarde del sábado, entró la última, alrededor de las 17 horas, y la planta móvil de Mariel se explicó que la causa de la salida de esta unidad fue por problemas operacionales a la hora de suministrar el combustible a dicha planta. Partiendo de esta situación, en el país fue necesario afectar en prácticamente todo el territorio nacional grandes bloques de energía. En nuestra provincia en concreto, llegamos a tener un pico de afectación el día viernes de 25 megawatt. Para que se tenga una idea, esta provincia, la máxima demanda está en el orden de los 117 megawatt. 25 megawatt equivale casi al 22% de la carga de esta provincia. Apagada en un momento determinado. Bueno, como se comprometió por nuestro ministro y se refleja en los medios de prensa nacionales en el día de hoy, gracias al intenso trabajo de esos compañeros de las tres unidades citadas anteriormente, en la tarde del sábado fue incorporado el último bloque. De ahí, que a partir del sábado se haya apreciado una considerable estabilidad, o una considerable, no, una estabilidad en el suministro eléctrico a todos nuestros clientes. ¿Todavía el sábado, en el horario de la tarde, hubo algunas afectaciones en la provincia? Sí, el sábado en el horario de la tarde, cuando se calentó el circuito, cuando se puso en servicio el circuito de la línea de 33.000 Volca Alimenta, la zona de Boyarriba, Julia, Mabay, hubo una avería en el central Colina que obligó a estar apagados a sus clientes alrededor de 32, 33 minutos por encima de ese horario, la cual fue corregida y se normalizó el esquema de esos municipios. Pero hubo afectación también el sábado, en el horario de la tarde, alrededor de dos, tres horas para la zona de Boyarriba, Boycito, algunas zonas del municipio de Manzanillo también, el sábado en la tarde. Sí, esa fue la causa, la que expliqué anteriormente, y otro tema que hablará el director técnico, asociado puntualmente a este municipio. Pero dejar claro que no está asociado al tema este del déficit de generación que hubo en el país, por lo que expliqué anteriormente, sino por cosas propias de nuestra entidad, que pueden ocurrir en un sistema eléctrico, y de hecho ocurrieron el sábado. Yo le propongo, Heider, ir al diálogo con René para conocer también los elementos que ya usted adelantaba hace solo unos minutos. Bien, buenas tardes, Yunel, y los televidentes que están en sintonía en estos momentos. Como bien decía el director, bueno, asociado al déficit de generación, donde el país implementó un sistema de bloque para la afectación, que lo tenemos implementado en estos momentos, y bueno, dejar claro a nuestra población que el déficit de generación puede o no darse a partir de estos momentos, porque bueno, en estos momentos el país se restableció de la situación que tenía con la generación, pero no quita que en un momento determinado pueda ocurrir una avería como la ocurrida el sábado en horas de la tarde en el circuito 5595, que alimenta esta zona que usted menciona, como son la zona de Buey Arriba, la zona del Entronque, la zona de Lisca y alguna parte de aquí, de la parte vayamos. Esto nosotros inmediatamente procedimos, como está establecido, al recorrido de la línea, a determinar cuál era la afectación, por qué se provocó la afectación, a solucionarla, y a partir de ahí nos trazamos una estrategia que vamos a implementar mañana. Como estrategia de trabajo nosotros implementamos que hoy toda la parte de mantenimiento, trabajo propio de nuestra empresa, como son el mantenimiento, la rehabilitación, e incluye ahí también las inversiones que tenemos previstas, la vamos a ejecutar dentro del ciclo de rotación de estos bloques que nosotros tenemos planificados, porque pueda o no, como bien le decía antes, darse la situación de que de momento tengamos que volver a la situación de tener que afectar algún circuito, alguna zona, por el tema de generación, dada que alguna planta pueda salir, en estos momentos todas están en servicio, y bueno, ya nosotros tenemos de antemano establecidos los bloques para nosotros incluir los trabajos que va a ejecutar nuestra empresa en estos bloques. Ahora bien, problema de generación no se puede avizorar, es algo eventual, y la empresa eléctrica no se debe comprometer en anunciar por los medios de comunicación que va a haber una afectación, porque esto es algo muy puntual, sucedió de momento y tuvimos la afectación. ¿Es así, Heider? Sí, es así. Y precisamente el principal motivo de lo que nos traen aquí es cumplimentando, como bien decía usted, el acuerdo del Consejo de Defensa, que es la posibilidad real de ubicar a la población, acotar en el tiempo, el momento en que pudiese derivarse una afectación. Estos bloques de afectación que se citaban están preconcebidos, son cinco bloques a nivel de provincia, en nuestra página oficial de Facebook están esos cinco bloques, y se irán divulgando por los medios de prensa, las radios, de antemano, el día antes estamos en capacidad de decirle a un municipio de haber alguna avería, qué probabilidad tendría de irse y en qué horario. Acotar además que nunca como premisa va a excederse de las cuatro horas por requerimiento del país, que nunca como premisa ningún circuito debe de afectarse dos veces al día, a no ser los bloques comprendidos, entre las cero cuatro horas y las cero ocho horas del día y el que coincidiría con el bloque que se afectaría entre las veinte y las veinticuatro horas del propio día. ¿Y a qué responde esto? En el horario citado anteriormente desde las cero cuatro horas hasta las cero ocho horas hay una probabilidad mínima de que esos clientes se vean afectados, partiendo de que es el momento en el país de mínima demanda del sistema. Ahora, Geider, por la explicación que nos da René, el objetivo de este programa es aclarar dudas, es que la población al final del programa esté esclarecida de todos los temas que aquí se abordan. El tema de la corriente eléctrica es algo muy sensible, máximo por el calor, por que la familia está mucho más tiempo ahora en la casa, por el tema del aislamiento, por todo lo que esto entraña, la cocción de los alimentos. Por la explicación que nos da René, se han planificado algunas afectaciones para realizar mantenimiento y rehabilitación en líneas determinadas de la provincia. ¿Es así? Es así. Pero no hay apagones planificados. No hay, en este momento no hay apagones planificados, pero de existir las condiciones en nuestro sistema eléctrico, como ocurrieron a las tres unidades que coincidieron al tiempo, de producirse, si estaríamos en capacidad de decirle al 100% de nuestro cliente en qué horario existe la probabilidad de que se vean afectados y no más de cuatro horas como cité anteriormente. Ahora, ¿cómo la población conocería la afectación? Conocería la afectación por dos vías. Una, como dije anteriormente, en nuestra página oficial de Facebook o a través de la divulgación de los medios de prensa que se le está poniendo en todos los medios de prensa, absolutamente todos, la radio, la televisión, estos bloques de afectación, es algo preconcebido que están bloque 1 al 5 y en qué circuito lo comprende. Cada municipio sabría, yo soy del bloque 1. Ahora, ahora, Heidel, te sugiero, el Facebook es importante y estamos en un momento en el que tenemos que seguir sumando canales de comunicación. Entre más canales de comunicación tengamos, mayor va a fluir la gestión de contenido de la empresa eléctrica. Pero me imagino, porque tengo un mensaje ahí de Guisa, que una ama de casa en Gua, por allá, por Sienaguilla, quizás no tenga la conectividad o no tiene el móvil para saber, para conectarse y saber si le van a quitar la corriente eléctrica en algún momento determinado. Creo que hay que potenciar mucho más los medios de comunicación nuestros, la radio, la televisión, las emisoras municipales. Ahora mismo, hay una televidente de Guisa que dice, buenas tardes, ¿por qué entonces ya se va a afectar el servicio en Guisa? Ya lo anunciaron en la radio. Guisa, que si no es el apagón de 12 a 4 será de 4 a 8. Fíjate, lo escuchó por la radio en Guisa. Es el poder que tiene la radio local. Sí, Yunel. Como tú citabas, debemos de explotar todas las formas de comunicación posibles porque es bien sensible el tema del que estamos hablando. Y nosotros indicamos esta mañana en audioconferencia con todos los municipios, nos conectamos y le damos la indicación a todos los directores nuestros de nuestras webs municipales de vincularse directamente con los presidentes del Consejo de Defensa de Zona, Gobierno de Zona, para divulgar esta información. La manera de interpretar puede ser disímil. Lo que sí tiene que quedar es clara es la política. Esta tabla o estos bloques de afectación preconcebidos estarían a disposición de todos los medios de prensa. Es nuestra responsabilidad ponérsela en sus manos y al igual que se está tratando desde aquí, desde la provincia, tratarlo en las webs municipales. Ahora, aquí usted nos entregó un documento que habla de la rotación de los bloques de apagón por déficit de generación. Eso es en condiciones no deseadas. En condiciones no deseadas. No deseadas. Es lo que pudiera pasar y esto es lo que ha estado anunciando la radio. Exactamente. Ya, doy respuesta a la televidente de Niquero y al de Guisa. Es lo que está planificado. Si no hay que afectar la corriente porque no hay déficit de generación, bueno, pues no tenemos el apagón porque al final es un apagón por una causa o por la otra pero es un apagón. Entonces, a los oyentes de Guisa y de Río Cauto también y de Niquero que están preguntando lo que está planificado pero si no hace falta no va a haber afectación. Es así. Gracias, Eider. Gracias también a René por haber estado con nosotros. Creo que más que el programa y el colectivo de los televidentes los miles de seguidores que tiene este programa agradecen su presencia aquí. Las puertas están abiertas porque es muy necesaria la información de la empresa eléctrica. Hoy voy a terminar con el aplauso de la patria agradecida al colectivo de trabajadores de neurología del hospital especialistas, médicos, técnicos, enfermeras a partir del amor, la dedicación y la prestación de servicios que brindan a los pacientes a nombre de Solángel Juana Rosa Larcón quien nos pidió que hiciéramos extensiva este agradecimiento. Pero muy especial también a los campesinos de Granma en su día a esos hombres y mujeres que no tienen otro abono que no sea el sudor de su frente para hacer parir la tierra a los guajiros de esta provincia entre los que me cuento además vamos a darle el aplauso de la patria agradecida. les espero mañana a las 12 del mediodía de la patria